Charlie presente, distinguido, vivido Charlie a la gloria, va camino de la tasca con el sol Charlie la herida, anestesia su dolor Charlie por siempre, nunca tuvo suerte y se desbordó Quiere afrontar la realidad, prendido a un vaso de ginebra Charlie es un tipo original, cuando se mira el lateral Charlie siempre a la deriva va, aflagando en la barra de algún bar Charlie el ausente, tejano conversador Charlie su sombra, se responden con gestos y educación Charlie sonrisa, su vida el entregó Charlie en la noche, va tomándose las dedos en dos Quiere olvidar, no contemplar Aquel amor roto en su vida Charlie es un tipo original, cuando se mira el lateral Charlie siempre a la deriva va, aflagando en la barra de algún bar Charlie es un tipo original, cuando se mira el lateral Charly descansa después de un buen privón Charly la pota en la cera adicta Tu último adiós Charly los sueños fueron de color marrón Charly la vida nos consumió como un trozo de cartón Que alguien prendió y a patadas apagó Charly la pota en la cera adicta 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 Charly la pota en la cera adicta